Me van a dar una putiza, una putiza, una putiza, una putiza, una putiza Mano, esta rima siempre ha sido una cagada, pues sabemos que siempre sueltas unas bien pasadas Me está haciendo tu playera moco y te mato, esas son uñas enterradas Pues a huevo, lo mato de nuevo, es más hermano claro que yo lo hago, con tu boca hago un laúd y sueno de nuevo Me vas a matar de nuevo, no me has matado, ya estaba muerto, estoy resucitado, tú te quedas de lado Está haciendo un chingo de calor, pero conmigo te quedas helado, tiras de mi playera, tiras de mi camisa Dime que te voy a matar y lo voy a hacer sin prisa, porque me quieres tirar eso en la improvisación Esta es de Santa Cruz y esta es su Santa Crucificidad Tengo cincuenta centavos, estoy en la club, no le vengas de lado, el que sabe de Ice Cube Look, hermano, obviamente que no le doy, también soy Biggie Small, Jimmy Deluxe Así que vente, hermano, ven en que reviente, porque yo te tomo tu maldito parapente Y vente, espera que yo le reviente, te pongo tanta azúcar que te mato de diabetes Ay, bueno, pero te voy a invitar un shot, yo soy Snoop Dogg y te digo, stop like it's hot Tú me quieres tirar de los raperos negros, pero bueno, negro, aquí, aquí te entierro El ritmo en Américas, estamos en Norteamérica, pero bueno, aunque no tengo métrica, tú eres tan corto que le vas a la América Hermano, solamente por técnico, este Lenk tan corto que le gusta el es Maverick Hey, hermano, es la técnica, tú chingas más a tu madre que en Madrid Reglándole a América, chale, hermano, es lo que voy Así que yo no soy soy, York, así que sí te quido, Mordor Este vato yo lo mato y va a ser Mordor Mordor, pero tiras morbo, y créeme que con eso no vas a asombrar a la gente Tírame una rima consciente, para que así el freestyle suene un poco diferente Estoy viendo un holograma de Ripper, o no lo sé, a lo mejor estoy viendo un ente Pero bueno, si te mato o pierdo, no hay pedo, me voy feliz y saludo al ente Hermano, te arrepiento, hermano, lo tuyo siempre lo lamento Sí, yo no rimo consciente, rimo con cientos de sentimientos Lento, yo te mato, jaque mate, yo me pacto a lo que capte Hermano, no me parte, tú me ganaste una vez Eso no pasó mate Eso no pasó mate, pero estás en jaque mate, te pongo junto y aparte Este se cree muy rapper, pero ya estás derrapando Yo hoy te dejo en Marte, tú prefieres amarte o amar al Hip Hop Yo prefiero amar una instrumental O que me aguche, no hay pedo, porque con eso crezco de forma letal La siguiente vuelta va a ser 4x4, va a arrancar el club Libre, 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 para que sacan todo por favor Échame ese beat por favor Pero una mano arriba, el que no la levanten de la madre américa y consigue a su padre Una vez no puede, una vez no puede Hay mano a Leiva, hay mano arriba, hay mano arriba Es el trato en el camino, entre dos, dos, dos Entrándole yo en la improvisación Que chingue su madre la américa y eso tiene razón Pero bueno, yo tengo la rima que aquí te derriba Abajo está tu estilo y arriba las chivas Hermano, solamente que esto no cuesta nada de trabajo Sabemos que todos vienen desde abajo Se va a morir el cookie Y si que creen, a su tumba le voy a traer flores de naranjo Flores de naranjo, flores de sempasuchi A lo mejor yo me voy a morir Pero después de eso voy a resucitar Y te voy a decir, Reaper, por favor, de aquí te tienes que ir Hermano, claro que te mata Revives con gusanos, te tomo y eso es a lo Kafka Hermano, y yo te pongo fin Eres el hermano de él Porque te doy un violín Un violín, yo te pongo fin Tú tienes memoria, pero para mí no eres un delfín Improvisa, si creo que lo haces muy buen Tú eres un gusano y un gusano de maguey Hermano, claro que eso siempre ya te mato Yo no tengo memoria, obviamente, porque siempre llevo un casco Porque soy un caballero, los caballeros no tienen memoria Y eso claro que te mato ¿Dónde está tu armadura de caballero? Poderoso caballero, se llama don dinero Eso es lo que viene, este medio querrafero No lo viene a hacer por amor ni por ser sincero Hermano, siempre la está cagando ¿Dónde está mi armadura? Uno de los raperos como tú ya la está lavando Es más, hermano, ya te está pasando Yo no quiero concotar, pero ni vendo, estoy lavando Lo mejor estoy lavando Pero una estatua de mí en un centro No vas a estar labrando No vas a estar ladrando Porque soy un perro con tel... Hermano, claro, este vato, tú ven, ven Que esté claro que yo le digo ven Al final lo que me dice es que tú tienes una estatua y tu novia te va a terminar poniendo un sostén Un sostén, pero tú me das estrés Ese juego que tiene creces Pero en la rima tú no creces Tengo un reloj y el monstruo, me llaman Bendy Hermano, y eso dices en el grito, obviamente que yo estoy bajo Y siempre doy los golpes bien chiquitos Hermano, desde abajo no me cuesta trabajo Matanas, qué monito ¡Tienes gol! ¡Aplausos cabrones! ¡Buenas, buenas, buenas! Vamos a pasar al perejito de los jueces A la de... ¡Tres, dos, uno!